qué pasa qué pasa chavales bueno pues por fin ha llegado por fin ha llegado de la mano de pro bike en barcelona y bueno vamos a desvelar lo que hay en la caja madre mía que ganas y siempre quiero hacer esto y a ver cómo sacamos esto y la silla por otro verás que la vamos a liar y la rueda por el otro lado y la cajita bueno pues vamos a empezar y ahora os explico qué es de la mano de probar ya estaba mirando terminando y tenía dudas y tal hasta que entré en la web y la vi este modelo es la nueva orbea orca m20 con cuadro o m de 2022 desde este año va todo en un terra cubiertas de 28 frenos de disco tanto delante como detrás y eso encantado vamos a acordar despadito bueno la bici viene ya ajustada y demás la verdad es que vienen muy fáciles para que cualquiera cualquiera pueda llevar y montarlas ya te la estoy montando yo esta crea pero lo escucho yo sobre hostia que bonita que es que esté completamente en su sitio el sillín que parece que sí que lo está muchas veces esto lo tengo que hacer a ojo más y ahora vamos a apretar hasta 8 minutos siempre en diagonal vale aunque tampoco aunque la pusierais aquí ya bastaría siempre tener la herramienta a mano vamos a empezar con los componentes de la bicicleta discos de freno en ambos carbono este es el modelo del cuadro OMR de la orbea orca m20 de 2022 lleva una configuración doble plato en un 5034 y detrás un 1130 en 11 velocidades todo el grupo es Ultegra Ultegra como queráis llamarlo vosotros el cuadro es muy guapo y el manillar así con esta formiga así es raro la potencia muy chula el sillín es un el fitnik creo que es el ariadne creo que es el ariadne voy a probar y si no lo cambiaré porque no es muy prostático de iridio iridio esos eran las el color de los adhesivos bueno de la pintura porque luego esta pintura ya me he dado cuenta que viendo como le da el color sale de una manera u otra talla 57 es la que me iba pedaladas con la orbea y la sensación la primera sensación que da es de robustez la primera vez que me he puesto de pie hostia ha habido que acostumbrarse en los otros pedaladas la primera sensación es una bici auténticamente espectacular bueno vamos a entrar en materia lleva las pinzas de freno de disco Ultegra con discos de 160 tanto delante como detrás el cuadro es una talla 57 que me va perfecta en la Gian que era una 56 y va un poquito no acababa de encontrar la posición pero esta es que va clavada o sea la talla 57 hemos acertado horquilla o sea tija tija del sillín en carbono la potencia esto es es una potencia guapísima y si os fijáis si os fijáis es que no se ve en toda la bici un solo cable está todo metido por dentro no hay un cable ni medio por fuera la transmisión coge a cargo de toda entera de Ultegra tanto manetas como platos y piñones lleva detrás un 11,30 y los platos son un 50,34 en 11 velocidades pedales look las cubiertas son las Victoria Zafiro de 28 x 700 que hostia yo no había llevado 28 lo máximo que había llevado era una 25 y hostia muy bien muy bien el manillar el manillar me ha costado aunque con la goma esta gorda está muy guapa pero fijaos hace una hendidura aquí es muy cómoda manetas grandes todo Ultegra es espectacular que depende de como le da el sol se ve de una manera u otra aquí el tornillo de sujeción de la tija del sillín todo incrustado los pasos de rueda fíjate que se lo bajará o sea muy bien y los frenos de disco lo de los frenos de disco frenan o sea no me metéis caña con lo de los frenos de disco y de zapatas y demás yo era de zapatas ya está esto es como la doble hay que evolucionar hay que evolucionar así que pues eso que llevan los discos bueno pues eso las sensaciones y sobre todo agradecer a a Probike Barcelona la la atención la rapidez el esmero con el que la han preparado la han mandado y sobre todo súper rápido porque la mandaron el viernes por la mañana y a las 5 de la tarde la tenía ya ayer ayer por la tarde ya en casa o sea que muy bien nada lo habéis visto en el montaje es muy sencillo saca de la caja cuatro ajusticos y poco más así que ahora ya disfrutarla y ya sumar kilómetros que ya hacía tres meses que no pisaba la carretera y se notaba así que pues eso muy contento con la Orbea Orca M20 el cuadro sí que hay dos está el OMX y el OMR este es el modelo OMR o sea que muy contento y pues eso ahora simplemente a disfrutarlo y pues eso tuve la suerte esto es lo que pasa no hay bicis pero si miras y hay en stock y hay de tu talla pues no te lo pienses con el descuento salió muy bien o sea que pues eso Orbea Orca OMR 2022 disco chao chao y no dejes de pedalear que si paras te caes chao